¿Qué es la situación económica muy crítica? Estamos viviendo esta nueva situación económica muy crítica. Los precios han aumentado, el tarifazo de la luz. Y bueno, venimos y estamos acá convocando por un trabajo digno para que no le falte nada a nuestros hijos. Tenemos un merendero en Villa Mariano Moreno. Es una barriada muy humilde, cerca de lo que era el Loteo Sánchez, que ya muchos han conocido. Nosotros iniciamos hace poco el merendero con los subsidios cero. No tenemos prácticamente mercadería, las compañeras tenemos que trabajar haciendo fondos para paliar la situación de la gente. Obviamente, ustedes se imaginan que con el plan que nosotros vivimos es de 1.200 pesos, poco podemos hacer. Ante una tarifa de luz de 1.700 es imposible pagar. ¿De dónde vamos acá nosotros para pagar? No tenemos cómo. Y bueno, fuimos a EDE y nos dijeron que no la paguemos hasta que no nos vayan a ver medidores. Pero ustedes siempre saben que EDE siempre tiene la razón. Pague y después reclame. ¿Cómo hago yo para pagar mi luz? Y vino el triple de luz. A algunas personas les ha venido 400, pagaba 400, paga 1.700. Para mí es una gran exageración porque nosotros pagábamos 300, 400, a pesar que ya venía el aumento. Pero este mes ya me vino 1.680, casi 1.700 pesos de luz. Para mí es una barbaridad. O sea, en mi casa el único que sostengo yo es mi casa, soy yo en este momento, por lo que mi marido se encuentra sin trabajo. Y estamos hablando de una sola de las tarifas. Ni hablar de los impuestos municipales, nacionales, cómo darle la alimentación a nuestra familia. ¿Y cuánto cobran de planta? Y 1.200. 1.200. O sea que no... Que no le alcanza para nada. Vos vas al mercado con 100 pesos, se da cuenta que vas con 10 pesos. Y para que te hagas un guiso digno en tu casa, para tu mesa, y sale más de 150 pesos. Si vas a comprar todo. Vengo a las marchas y vivimos con lo del planta. Este... De 1.200. El pan es de 1.200. Y bueno, con eso tratamos de sustituir. Y tratamos de pagar lo que se puede. Y con el aumento de la carne, ahora el pan, ya no se puede vivir. Los merenderos supuestamente siempre van niños de entre 20 y 30. Normalmente estamos atendiendo entre 100 y más personas por día. Y como yo decía ahí, al principio, en el año pasado, el año pasado solamente nos visitaban niños que hacían el apoyo escolar, iban y merendaban. Ahora la situación que nosotros tenemos, que son familias enteras que van, que retiran la leche, lo que se les ve, y se lo llevan a su casa o algunos quedan y comen ahí. No hay trabajo, ya mi marido tiene 48 años, como que ya acá en Tucumán como que discriminan por la edad, que no hay trabajo, donde va, te dicen deje tu currículum y no hay trabajo. Cuando hay criaturas por medio que hay que darle de comer, también uno sufre. Vemos que la pobreza aumenta, vemos que las necesidades aumentan, vemos los niños cada vez peor, más desprotegidos, padecemos una juventud totalmente dejada a la buena de Dios, no hay contención para el joven, no hay contención en los ancianos, porque con la jubilación que ellos también cobran, obviamente, es imposible. Sí, siento que cuando estábamos en campaña política, todos decían, busquemos un cambio, votemos al cambiemos, ¿sí? Entonces todos nos fuimos, bueno, va a ser mejor nuestra situación. Y no, nos damos con que la situación empeoró muchísimo, porque hoy en día hasta mandar a un hijo al colegio cuesta y cuesta muchísimo, porque en el caso nuestro no tenemos el boleto gratuito. Entonces tengo un adolescente que tiene doble escolaridad toda la semana. Entonces, cuando vos tenés un dinerito, se te va en el boleto. Y entre el boleto, las tarifas y todo lo demás, es imposible. Necesitamos un trabajo digno para dejar de andar así en la calle haciendo piquetes. Yo soy docente particular. En realidad, de hecho, el profesorado en Córdoba, que no me sirve aquí, tengo que rendir algunas equivalencias, pero la verdad que la situación, empecé el año pasado, y la situación económica fue desesperante, y dije, no, prefiero que mi hijo vaya a la escuela y yo ya veré. Viste, como siempre los padres, ya veré. Entonces, trabajo en mi casa, trabajo en la organización, porque también es un trabajo, aunque muchos digan, no, son un montón de vagos porque yo lo pensaba antes. Son un montón de vagos que salen a la calle a molestar, a joder al que labura. Y cuando me tocó a mí, dije, no, tienen muchísima razón en salir a la calle, tienen muchísima razón en lo que están pidiendo, por lo que luchan, por eso me metí de lleno en la organización. Con esto vamos a terminar la salida del día de hoy. Macri ya tiene que dejar de estar subiendo las cosas, sabiendo que estamos en una situación muy crítica al país, y bueno, no, esto ya no da para más a los bolsillos de los pobres.